y con agilidad. También hemos hablado de la proposición de ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados en este momento y que presentó el Grupo Socialista. Y al respecto, sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó. Saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español, también con el derecho de la Unión Europea y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa. Con ese valor del diálogo, de entenderse entre diferentes y de construir desde un conflicto, construir convivencia. Por tanto, les repito, cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España.